El mundo haga lo que quiera con la peña. La peña hay que darle a entender que somos personas unidas y que somos personas que nos duele la gente de nuestra comunidad y que cuando aquí pasa algo, nosotros tenemos que unirnos. No somos de pleito ni de problema, pero si se llegara al extremo y haya que hacerlo, también hay que hacerlo, porque hay que defender la comunidad con uñas y dientes si es necesario. Así es que no somos violentos, somos de paz, pero sí somos unidos. La peña está de duelo. Yo creo que en cada casa de la peña debiera ponerse una cinta negra y tratar de pedirle al fiscal, al general de la policía, al encargado de discrim, a todo el que tenga que ver con esta investigación que agilicen esta investigación, porque queremos respuesta a cuánto van. Así es que ni un paso atrás, siempre estaremos hacia adelante y si hay que dar todos los pasos y si hay que caminar por el país entero, estamos a la disposición de hacerlo, porque no podemos dejar que se rían de la peña. La peña a mí me duele, porque aquí viven sus tres hijos. Y aquí van en los pasos. Así es que vamos a unirnos cada día más y darle a entender que cuando quieran matar, que se vayan a otro sitio, porque la peña... Aquí no cabe la muerte, porque aquí la peña es la muerte. La peña es la muerte.